Este ritmo, hoy hemos venido a Mar del Plata para, bueno, una suerte de combo de lanzamientos, podemos decir, importantes para Renault Argentina, en especial con el logo, un modelo que ha cambiado muchísimo. Digo, ¿qué expectativas tienen con la llegada de este vehículo? Que de la del interior podemos decir que solo conserva el nombre. Claro, la verdad que lo que tiene en común con el Logan de hoy, digamos, es solo el nombre, porque cambiamos absolutamente todo. Lo que intentamos, tenemos una expectativa muy buena con este vehículo, porque nos quedamos con todas las características que hicieron el éxito de Logan, la habitabilidad, también la confiabilidad de este modelo, pero introducimos dos cosas súper importantes. Primero, un diseño muy renovado que lleva la nueva identidad de marca y demás, y tecnología, pero tecnología accesible. Fíjate que desde el medio de la gama, tenemos ese sistema de navegación MediaNav, también tenemos sensor de estacionamiento, regulador de velocidad, climatizador automático, o sea que un montón de tecnología que no solo lo dejamos al último nivel de la gama, pero es accesible. Y esto, la verdad que estos elementos generalmente lo vemos en segmentos mucho más altos, así que este auto tenemos una expectativa y apuntamos pasar del quinto lugar del segmento con el Logan de hoy al segundo, o sea que realmente una expectativa muy positiva. Ambitioso. Pero también, Diego, ha sido en los extremos, en los diferentes extremos, lo que es la renovación, porque por un lado tenemos el alto de gama con Coleos y por otro lado la parte utilitaria multipropósito con el Kangoo con la nueva imagen, la nueva identidad de marca. Claro. Así que, bueno, la verdad que hoy tenemos la suerte de presentar también dos otras novedades, la fase 3, digamos, de la Coleos, que es un vehículo que tuvo mucho éxito en Argentina y está muy reconocido por su capacidad todoterreno y demás. Y es nuestro modelo más alto de gama que tenemos. Hoy se renueva, con también la nueva identidad de marca. Introducimos también nuevas características, una cámara trasera, que es algo bastante nuevo, y un nuevo sistema multimedia que se llama R-Link, o sea que es una renovación bastante amplia. Bien. ¿Cómo hace para no envejecer el Kangoo? Digo, porque es un vehículo que lo estamos viendo desde hace mucho y con algunos retoques parece que se va manteniendo joven. Sí, no, la verdad que no sé cuándo vamos a parar la producción del Kangoo, capaz que nunca. Claro. O sea que este modelo es el líder de su segmento, tanto en la versión pasajera como en la versión utilitaria, y la verdad que tiene un éxito enorme. Pero, bueno, a veces hay que renovar un poco el modelo, así que también sobre la Kangoo lo que hicimos es poner la nueva identidad de marca, que también va a ser ahora, que ahora vamos a tener sobre toda la gama, o sea que es algo importante. Y también introducimos en la versión utilitaria una versión de entrada, digamos, a un precio muy, muy atractivo, y esto también ayuda. Así que intentamos dar un poco de juventud a este modelo que sigue su éxito muy, muy importante en Argentina. Bueno, y de la mano de las renovaciones, de expectativas de llegada de nuevos modelos para el año que viene, digo, ha ido acompañado de un desempeño comercial muy bueno de Renault este año. Sí, la verdad que me había comprometido al principio del año seguir el crecimiento de la marca en 2013. No fue tan fácil porque faltamos autos al principio del año, pero luego recuperamos. Fuimos tres meses líder del mercado en julio, en septiembre y en noviembre, y hacía cuatro años que esto no había ocurrido a la marca, así que nos alegramos mucho por este éxito. Esto muestra el potencial de la marca. Ahora, al final de noviembre, ya pasamos por encima de la performance del año pasado, estamos a 15,1, así que está bien. Ya hicimos el año 2013 y ahora, por supuesto, pensamos mucho al año 2014, donde vamos a seguir creciendo y, por supuesto, estos nuevos productos nos van a ayudar muchísimo. Si bien no está nada definido porque todos se están conversando y demás, digo, ¿qué visión tienen ustedes acerca de este proyecto de, digamos, de poner una alícuota de impuestos sobre algunos modelos que por ahí el alto de gama, por ejemplo, que es Kangoo, incorporaría un Megane? ¿Qué opinan ustedes? El proyecto de ley del impuesto interno, la verdad que nosotros siempre nos adaptamos al contexto de cualquier país del mundo. Este nuevo impuesto va a tocar muy poco la gama de Renault porque solo una parte de la Coreos y la Megane Coupé podrían entrar en este proyecto si, por supuesto, pasa esta ley. Así que nos toca muy poco. No va a cambiar prácticamente nada en nuestro negocio y nuestra manera de vender. Así que para nosotros es verdad que no lo veo como un evento tan importante. Muchas gracias. Gracias. Gracias.